Y también la creación de puntos de restauración, ¿no? Pero vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, que era, ¿no? Cómo se formató un equipo, ¿no? Habíamos hecho un poco de máquinas virtuales, habíamos creado una máquina virtual, también hemos avanzado con lo que es la instalación de Windows, pero, bueno, a mi parecer fue un poco rápido, ¿no? Yo sé que ustedes también hay algunos puntos que no les ha quedado tan claro, así que voy a nuevamente hacer ya el formateo. Ya, vamos a partir desde ahí. Ya, a ver, vamos a comenzar haciendo el formateo, pero, ¿no? Para ello tenemos que tener ya lista nuestra imagen de Windows 10, ¿no? Entonces yo pienso que ya todo lo tiene, ¿no? Porque eso ya era parte del material de la clase anterior, ¿no? Descargar la ISO de Windows 10. Bien. Voy a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bien. Vamos todos a ingresar primero. Ya, a crear nuestra máquina virtual, ¿ya? Aunque, a ver, pienso que ya todos lo tienen, ¿ah? Por el chat me confirman si ya tienen su máquina virtual. Ya, si no es así, comenzamos desde cero. A ver, los leo por el chat. ¿Ya tienen su máquina virtual? Aún no, ya. Ya, entonces vamos a... Vamos a crear nuestra máquina virtual. Bueno, de hecho que sí ya tienen que tener instalado el Word Station, ¿no? Ya, partimos desde ahí, ¿ya? Porque si no, ya no vamos a... No vamos a alcanzar a terminar el temario. Partimos desde el Word Station. Abrimos la aplicación. Ya, eso sí lo debemos tener instalado. Esta es una aplicación que nos permite crear máquinas virtuales, ¿no? Así que, ya estamos dentro de Word Station. Lo que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual. Para ello, lo que tenemos que hacer es elegir la primera opción, la que dice Create a New Virtual Machine. O crear una nueva máquina virtual. Ya, le damos clic ahí en Create a New Virtual Machine. Ya, le damos un clic ahí, por favor. Y luego aquí nos va a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de instalación queremos hacer? Ya, vamos a elegir la típica nada más. Así como está. Lo dejamos en típica. Y luego... Le vamos a dar un clic aquí en el botón Next. Ya, le damos clic en el botón Next. Y luego tenemos que montar la imagen del sistema operativo que hemos descargado. En este caso, vamos a montar la imagen de Windows 10. Y para ello elegimos esta opción, la que dice Installer Disk Image File. Si nosotros elegimos esta opción, lo que va a permitirnos hacer Workstation es elegir una imagen de algún sistema operativo. Y automáticamente Workstation va a elegir la configuración adecuada para ese sistema operativo. Ya, entonces marcamos esta opción. La que dice Installer Disk Image File. Y luego nos vamos a ir aquí a darle clic en el botón Browse. Porque tenemos que seleccionar la imagen de Windows 10. Ya, entonces dándole clic en el botón Browse, nosotros podemos dirigirnos a nuestro explorador de archivos. Y ahí vamos a seleccionar la imagen de Windows 10. Ya, esto para que nuestra máquina virtual inicie o arranque desde ese instalador. Perfecto. Entonces le damos clic en Browse, ¿ya? Clic en Browse. Y seleccionamos la imagen de Windows 10. Yo les compartí eso en la clase anterior. Ya debemos tenerlo. La imagen es esta de acá, ¿no? Tenemos dos, ¿no? Tenemos la de 64 bits y la de 32 bits. Ya pueden utilizar cualquiera. Ya, cualquiera de los dos. Ya, yo voy a elegir la de 32 bits. Que es esta de acá. De eso también hablamos en la clase anterior, ¿no? Cómo elegir entre 32 y 64 bits. Ya. Yo por cuestiones de, ¿no? De practicidad, diríamos. Porque la versión de 32 bits es la que menos complicaciones te trae con lo que es las máquinas virtuales. Voy a elegir esa. Ya, pero si ustedes van a instalar esto en una máquina real. Ya, ahí sí tienen que ustedes hacer el, ¿no? El análisis, ¿no? De qué sistema operativo le conviene a su computadora. ¿Ya? Generalmente, en la actualidad se utiliza más que nada lo que es 64 bits, ¿no? Porque la mayoría de equipos ya viene de 4 gigas de RAM en adelante, ¿no? Son muy pocos los equipos que tienen menos de 4. Menos 4 gigas. Entonces, la gran mayoría, o por no decir todos los equipos actualmente ya trabajan con 64 bits. Ya. Vamos a marcar entonces. Esto solamente porque estamos trabajando con máquinas virtuales, ¿ya? Valga la aclaración. Y luego le damos clic aquí en el botón a abrir. ¿Ya? Le damos clic en el botón a abrir. ¿Listo? Ahora, como pueden ver aquí, ya me aparece una pequeña leyenda que me indica Windows 10 detectado. Ah, miren acá, la aplicación ya me detectó. Me detectó qué sistema operativo estoy intentando instalar. Y por lo tanto, a continuación ya me va a sugerir la configuración recomendada. Así que le damos clic en Next. ¿Ya? Le damos clic en Next. Bien. Como pueden ver aquí, ya le está asignando un nombre de máquina virtual. ¿Qué nombre le está poniendo la máquina virtual? Le está poniendo Windows 10. ¿Eh? Windows 10. Ya. Ahora, yo le puedo cambiar el nombre, ¿ya? Ya, por uno que me guste, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner aquí. Mi PC virtual. Por ejemplo, así le puedo poner, ¿no? Ahí está, miren. Mi PC virtual. Ya. Paso siguiente. Le damos clic otra vez aquí al botón Next. ¿Ya? Le damos clic ahí al botón Next. A ver, me dice que, ah, me dice que existe. Ah, vamos a colocar otro nombre. A ver. Uno, dos, tres. A ver. Ya, cuando ya existe, pues les va a arrojar ese mensaje. A ver, le estoy comiendo el nombre. Le damos clic en Next. Ahora sí, miren, me aceptó. ¿Por qué no me aceptaba hace un rato? Porque yo ya tenía una máquina virtual con ese nombre. Así que, bueno, obviamente no me va a permitir. ¿Ya? Ahora me está preguntando cuánto de espacio libre le voy a otorgar para el disco duro de esta máquina virtual. ¿Ya? Aquí me está recomendando. Dicen, miren, recomendado. O tamaño recomendado para Windows 10, 60 gigabytes. Ese es el tamaño recomendado para Windows 10. Miren, ¿ah? Bien, entonces lo dejamos como está. Como está recomendado. Lo dejamos en 60 gigas. Y le damos clic aquí al botón Next. ¿Ya? Le damos clic al botón Next. Bien. Ahora ya estamos viendo aquí el resumen de todo lo que hemos configurado. Algunas cosas se configuran solas, ¿ah? Bueno, lo que nosotros hemos configurado es el sistema operativo. Hemos configurado el tamaño de disco duro, ¿no? Pero vemos que la parte de abajo ya, por defecto, se ha configurado ya la memoria, ¿no? Miren, cuánto de memoria RAM va a tener este equipo. Qué tipo de tarjeta de red también va a tener, ¿no? Va a tener una tarjeta de red tipo NAT. También tiene aquí, miren, un microprocesador dual core. Tiene dos cores, ¿no? Y también tiene una lectora de CD y DVD. Y otros que son, digamos, propios de un equipo de cómputo real, ¿no? Sí, ahí está, bien. Entonces, esta máquina virtual puede tener prácticamente todo lo que tiene. Una computadora real. Bien, vamos a ver ahora. Miren, le vamos a dar clic aquí en Finish. Cuando le damos en Finish, ya pues esto se va a crear, ¿no? Ahora, si yo quiero personalizar, por ejemplo, le quiero agregar más memoria RAM, le quiero agregar más disco duro, le quiero agregar más núcleos a este procesador, le doy clic aquí en el botón de personalizar hardware, ¿ya? Si es que en caso quiero cambiar. Ya, pero, bueno, lo voy a dejar así. Le voy a dar clic aquí en Finish. Ahí también se está creando la máquina virtual. Esperamos un poco. Ya, se está creando el disco duro de la máquina virtual. Eso se tarda un poquito. Esperamos un poquito. Ya está. Miren, se debe iniciar la máquina virtual. Miren, ya está. Ya se envió la máquina virtual. Le damos clic aquí en OK. Y lo que debería pasar a continuación es que debe arrancar el instalador de Windows 10. Ahí está, miren. Ahí tenemos el logotipo de Windows. Y eso nos indica que todo salió bien. Miren, está arrancando, ¿ya? El instalador. Sí, a ver, hasta ahí. Ya, vamos a leer el chat, ¿ya? A ver, que dice, profesor, una consulta. Tengo un disco duro sólido de un terabyte. ¿Cuál es la partición que recomienda? En este caso, no. ¿Cuánto de manera tengo que asignar a C y D? Ya, a ver. Vamos a ir aclarando ese tema primero. Ya. Acá nos consulta esto Fernando. Dice, ¿no? Tiene un disco sólido de un terabyte. ¿Cuál es la partición que recomienda en este caso? Bueno, ya, ¿cuánto tienes que asignarle a la unidad C? Ya. Mira, eso depende, Fernando. Mira, depende. Si tú vas a usar el equipo, por ejemplo, solamente para trabajos de oficina, ¿no? Bueno, siente con 200 gigas, ¿no? 250, pero si tú vas a usar el equipo para que instales, por ejemplo, ¿no? Aplicaciones como Autodesk, ¿no? Que son aplicaciones muy, muy pesadas, ¿no? Mínimamente tendrías que asignarle 500, ¿no? 500 o 600 gigas para que pueda, ¿no? Tener espacio libre después de la instalación de todos los programas que vas a colocar. Y en resumen, lo que tú tienes que analizar es, ¿qué aplicaciones vas a utilizar? ¿Qué aplicaciones vas a instalar? Y dependiendo de eso, tú tienes que calcular, ¿no? El espacio que vas a necesitar para todas las aplicaciones que vas a instalar. ¿Ya? Eso es lo primero, ¿eh? Más allá de que tú vas a comenzar viendo qué vas a almacenar en D, lo esencial es que tú primero, ¿no? Establezcas, ¿no? ¿Qué aplicaciones vas a utilizar? Y en base a eso, determines primero la cantidad de espacio que le vas a asignar a la unidad C. Y luego ya el sobrante, pues ya lo puedes utilizar para D, ¿no? Pero lo que es importante siempre es que cuando tú, ¿no? Determinas la partición, el tamaño de la partición C, es que después de la instalación de todas las aplicaciones te quede bastante espacio para que el archivo de paginación funcione correctamente, ¿ya? Para que no tengas problemas con ello. Ya, a ver, vamos a continuar. Hasta aquí estamos todos, ¿me pueden confirmar? Ya les apareció esto, a ver, ¿alguien que... Alguien que tenga dificultades con esta parte? A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya, todo bien, ¿no? Ya. Bien, vamos a continuar en tal caso, ¿ya? Ya tenemos ya aquí, miren, el instalador de Windows 10. Y lo que vamos a explicar a continuación es cómo se configura, ¿no? La instalación. Así que, bien, ahí estamos, miren. Lo primero que nos va a aparecer cuando nosotros instalamos Windows 10 es este diálogo, este cuadro de diálogo, donde nos pide que nosotros configuremos, ¿no? El idioma, el formato de hora y moneda y el tipo de teclado que vamos a utilizar. ¿Ya? Aquí lo único que vamos a cambiar es el del medio, el que dice formato de hora y moneda. ¿Ya? El... El formato de hora y moneda tiene que ajustarse específicamente al país donde yo estoy, ¿no? Actualmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo le pongo, por ejemplo, México y estoy trabajando en Perú, cuando yo trabaje en Excel, ¿ya? Todos los valores monetarios me van a aparecer con símbolo de dólar. ¿Ya? Así que acá es necesario configurar, ¿ya? El país correcto. ¿Ya? Yo voy a colocar aquí Español, Perú. ¿Ya? Y le damos clic en siguiente. Eso es lo único que vamos a mover, ¿ah? El resto lo dejamos como está. Español, México y Latinoamericano. El teclado, ¿no? Para que contemple lo que son la... Más que nada... No, los caracteres especiales, ¿no? Como la E, el actilde, etcétera. Ya, le damos clic en siguiente. Ok, vamos a ir. Ahora, vamos a darle clic aquí en el botón Instalar ahora. Esperamos un poco. ¿Ya? Bien, aquí les va a pedir que ustedes coloquen su licencia, ¿no? Una clave de licencia. Ya, la cual suele venir, ¿no? Con el producto que... No, usualmente se venden en caja, ¿no? Ya, pero... Bueno, yo creo que no la tenemos, así que le damos clic aquí en la opción No tengo una clave de producto. Ya, le damos clic ahí. En No tengo una clave de producto. ¿Listo? Ahora, aquí nos muestran las distribuciones de Windows que tenemos, ¿no? Tenemos la versión Home, la versión Home Single Language, que es una versión de Home pero disminuida, ¿no? Que solamente trae un lenguaje nada más. La versión para educación y la versión Pro, que es la más completa de todas, ¿no? Es la que tiene más funciones, más características, ¿no? Y por lo tanto, también es la más pesadita, ¿no? Entonces, ¿a qué tenemos que elegir, no? ¿Cuál de las ediciones vamos a instalar? Aquí ustedes tienen que analizar, ¿no? Si mi equipo, ¿no? Pues tiene el hardware suficientemente, digamos, amplio como para soportar de sobra a Windows 10, le pongo Windows 10 Pro. Pero si mi equipo, ¿no? Con las justas cumple con los requisitos mínimos, le pongo Windows 10 Home, ¿ya? ¿Por qué? Porque Windows 10 Home es más ligero y, por lo tanto, ya va a funcionar mejor con equipos que sean bastante limitados, ¿no? Ya, entonces, bueno, en este caso yo voy a elegir la versión Pro, Windows 10 Pro. Y le damos clic en el botón siguiente. Listo, ahora, estos son los términos de licencia. Bueno, esto, solamente deberíamos leerlo todo, ¿no? Pero yo creo que nadie lo lee. Pero bueno, es importante leerlo, ¿ah? Hay que leerlo. ¿Ya? Lo leemos y le damos clic aquí en acepto los términos de licencia. Y le damos clic en el botón siguiente. Ya, clic en el botón siguiente. Perfecto. Ahora sí, nos está preguntando qué tipo de instalación deseamos hacer. Tenemos dos tipos de instalación. Tenemos la actualización y la instalación personalizada. La actualización nos permite, ¿no? Hacer que una versión de Windows 10 antigua, como por ejemplo Windows 7, Windows 8, se actualice a Windows 10, conservando sus aplicaciones y conservando su configuración. Ya, esa es una actualización. Es como un, diríamos, un upgrade, ¿no? En cambio, la instalación personalizada es una instalación que se hace desde cero. ¿Ya? Es una instalación limpia. O sea, que aquí, por más que el equipo tenía, ¿no? Configuración y aplicaciones, cuando yo hago una instalación personalizada, ya, el equipo va a quedar en blanco. Ya, para eso siempre se recomienda, antes de hacer una instalación personalizada, se recomienda recuperar todos los archivos, ¿no? Hacia la otra partición, ¿no? A la partición D, por ejemplo. ¿No? O en el mejor de los casos, pasarlo a un disco externo. ¿No? Entonces, con la actualización, no se pierde configuración ni aplicaciones. Se conserva. Y se actualiza a Windows 10. En cambio, la opción personalizada, aquí se pierde configuración, se pierden aplicaciones, se hace una instalación limpia desde cero, ¿ya? Y tienes que volver a instalar todo nuevamente. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendable? La recomendable es la personalizada. ¿Por qué? Porque el equipo queda mejor. Ya, eso sí, ustedes lo van a comprobar. Cuando hacen una actualización, generalmente no queda bien. Pero cuando hacen una instalación personalizada, pues el equipo queda perfecto. ¿Ya? Entonces elegimos personalizada. Ya está. Y ahora nos está preguntando qué tipo de... ¿Dónde vamos a instalar? Acá tenemos, miren, el disco duro. Es un disco duro que todavía no ha sido formateado. Así es como llegan los equipos nuevos. ¿No? Así como el disco duro sin formatear, sin particiones, sin nada. ¿Ya? Probablemente ustedes cuando van a formatear una computadora en su centro de trabajo, ustedes ya van a encontrar aquí todas las particiones ya creadas, ¿no? De repente hasta cuatro, cinco o seis particiones más. Ya, eso es normal. ¿Ya? Aquí nos está apareciendo solamente eso porque es un equipo nuevo. Bien. ¿Qué se hace en todo caso para, ¿no? Empezar a crear las particiones y, ¿no? Proceder a formatear e instalar Windows 10. Ya, lo que se hace es seleccionar la unidad donde vamos a instalar. No, este es el disco duro, ¿no? Y luego le damos clic aquí en el botón nuevo. Bien. Clic en el botón nuevo. Acá dice tamaño, bien. Ya. Bueno, por defecto ya le asigna todo el tamaño completo. Así que le damos clic en aplicar. Y le damos clic en aceptar. Listo. Por defecto siempre se va a crear una partición del sistema. ¿No? Una partición que es reservada para el sistema. Eso no lo toquen. Ya, no lo toquen. Porque si ustedes formatean o eliminan esta partición, el equipo no va a iniciar con Windows. ¿Ya? Se va a quedar ahí plantado y ya no va a reconocer Windows. Ya, entonces, tenemos que instalar Windows en la otra partición, en la que dice principal. ¿Ya? Seleccionamos, es la partición principal, y le damos clic en siguiente. Y ya está, miren. Está empezando ya a copiar los archivos de Windows 10. A ver, vamos a minimizar esto. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Y yo los voy a consultar así como vamos. A ver. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Cómo les está yendo con la instalación? A ver, los leo. A ver. Ya. Sí, vamos a continuar. El hecho es que tenemos que esperar que concluya aquí la copia de archivos. ¿Sí? Hay que esperar un poquito. ¿Ya? Mientras tanto pueden hacer sus consultas, ¿no? No solamente este tema, de repente de algún tema pasado, ¿no? Que vimos en la clase anterior. ¿Ya? 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 Estamos haciendo la instalación? Estamos utilizando la ISO original. Eso yo, es lo que quiero recomendarles a ustedes, porque en internet circulan varias versiones que son modificadas. Las versiones modificadas no son tan seguras, no son tan estables. Y que es mejor usar, ya, en este caso, imágenes de Windows 10 que no han sido modificadas, ¿ya? Porque por ahí van a encontrar ustedes lo que es, ¿no? El mini OS. ¿No? Mini OS. Me parece que hay otro que no recuerdo bien. Pero hay, más que nada el mini OS yo recuerdo bastante. Hay otro más que es una suerte de Windows modificado, ¿no? Ya, pero esos Windows modificados no son recomendables. Ya, no lo utilizo. Ya, está ya empezando, miren, a reiniciar. Esto es normal, ¿ah? Ya, siempre que instalen ustedes, les va a pedir que reinicien varias veces. ¿Ya? Se va a reiniciar el equipo. ¿No? Y tenemos que esperar. Ahí está, está cargando nuevamente Windows 10. Ya, lo que va a suceder aquí es que va a empezar a configurar algunas, ¿no? Algunas, digamos, no, algunos servicios que son necesarios, ¿no? Para que pueda continuar la instalación. Está preparando. Bien, esperamos un poco. Esperamos un poco. Esperamos un poco. Esperamos un poco. Hasta ahí está claro todo. Ahora está de moda Windows 11, ¿no? Windows 11 también se está utilizando bastante actualmente. Aunque, bueno, en mi opinión, Windows 10 te da menos problemas. Windows 11 es un poquito, digamos, un poquito problemático en algunas cosas. A veces se te desactiva el Wi-Fi, a veces se te desactiva el sonido, ¿no? Y tienes que actualizar un par de cosas para que funcione correctamente. Cambio a Windows 10 no, pues. Windows 10 ya es un sistema operativo ya más consolidado. Aunque Windows 11 también es más, en algunos casos es más rápido, ¿no? Más ágil que Windows 10. También depende del equipo, ¿no? Ahí está. A ver, sí. Nos está preguntando acerca de la región. ¿Es la correcta? Me pregunta, miren, me está mostrando que... ¿Qué región tenemos? Perú. Y me está preguntando. ¿Es la correcta? Claro que no. Sí es la correcta. Entonces le pongo así. Le pongo así. Ya. Listo. Dice, ¿esta es la distribución del teclado correcta? Latinoamericano. Claro, sí es la correcta. Entonces le pongo que sí. Le está preguntando. ¿Quieres agregar una segunda distribución del teclado? Bueno, no es necesario. Así que le pongo omitir. Ahora nos dice que se tienen que realizar algunas configuraciones importantes. Hay que esperar. Esperamos un poco. Ya está. Está reiniciando otra vez. Vamos a continuar configurando. Miren acá. Lo que resta son algunas configuraciones de privacidad. Privacidad y uso del equipo. Vamos a esperar. Ah, nos habla sobre las novedades de Windows. Ya está. Acá nos pregunta si queremos obtener la última versión de Windows. ¿Cuál es la última Windows 11? Bueno. Le vamos a poner aquí en omitir por ahora. Le damos clic en omitir por ahora. Esperamos un poco. Bien, ahora nos está preguntando qué tipo de configuración queremos aplicar. Tenemos dos configuraciones, ¿no? La primera es para uso personal y la otra es configuración para una organización. Vamos a elegir la primera, porque la segunda se aplica siempre y cuando ustedes trabajen dentro de un dominio de una empresa. Más que nada, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un correo corporativo o trabajan dentro de un dominio. Le ponemos configuración para uso personal. Clic izquierdo ahí. Y luego le damos clic en siguiente. Bien, ahora nos va a pedir que agreguemos nuestra cuenta de Microsoft. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer nosotros es darle clic aquí abajo donde dice cuenta sin conexión. Le damos clic ahí en cuenta sin conexión. Bien, ahora nos dice inicia sesión para disfrutar de la gama completa de servicios. Bien, nos insiste Microsoft para que iniciemos sesión con nuestra cuenta. Pero le vamos a poner aquí en experiencia limitada. Ya, por ahora. Esto lo hacemos con el fin de que la instalación sea lo más breve posible. ¿Ya? Si ustedes quieren, ¿no? Configurar su correo, pues, ah, no hay problema. ¿Ya? Les va a beneficiar en que, ¿no? Se va a descargar su configuración, ¿no? También van a tener acceso directo ya a su correo electrónico y a OneDrive, ¿no? Pero, dado que nosotros estamos tratando de hacer la instalación más sencilla, yo le voy a poner aquí en experiencia limitada, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que son muy pocos los que tienen un correo de Microsoft. ¿Ya? Le damos clic en experiencia limitada. La mayoría utiliza Gmail, ¿no? Bien, ahora nos dice quién va a usar esta PC. Y acá ponemos nuestro nombre. A ver, yo voy a poner mi nombre. Y le damos clic aquí en el botón Siguiente. ¿Ya? Le damos clic en el botón Siguiente. Me dice crear una contraseña. Bueno, le ponemos Siguiente. Ya, lo dejamos en blanco. Dice elegir la configuración de privacidad del dispositivo. Esto sí es importante, ¿no? Sobre la privacidad. Acá ustedes pueden desactivar aquellas configuraciones que desean, ¿no? Como, por ejemplo, la ubicación, ¿no? Ustedes no quieren que el equipo detecte su ubicación, pues lo desactiva. ¿Ya? Por ejemplo. Bueno, le damos clic en Aceptar. Y luego nos dice personalicemos experiencia. Bueno, eso le vamos a poner Omitir. Ya, no es necesario. Le ponemos Omitir. Y otra vez me pregunta si queremos conectar nuestra cuenta. Le ponemos que no. Ya, le ponemos no. Ahí está. Miren, ya concluyó la instalación. Ahora solamente se está haciendo una configuración post-instalación. Es cuestión de esperar nada más para que ustedes vean que ya tenemos ya Windows 10 completamente instalado. Ya, a ver, hasta ahí tiene alguna consulta. Ya estamos terminando lo que es instalación de Windows, así que aprovechen en consultar porque inmediatamente pasamos luego al tema de hoy, ¿no? Que era la recuperación de datos perdidos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver, ahí tienen el chat. Ya, esperamos un poquito. Y con esto ya, ya tenemos ya el Windows 10 ya completamente instalado. Ya, esperamos un poco. Ya casi está, nos dice. A ver. Ya. Listo, miren, ya tenemos acá Windows 10 correctamente instalado, miren. No, ya podemos ya trabajar ya con la computadora. Claro que ahora ya tocaría instalar las aplicaciones, ¿no? Ya tocaría instalar las aplicaciones, ¿no? Para que ustedes instalen las aplicaciones, ya lo pueden hacer desde paqueterías que vienen, ¿no? En internet, ¿no? O también lo pueden hacer desde, ¿no? Aplicaciones online. Ya, les voy a compartir una de ellas, ¿ya? Para que ustedes descarguen todas las paqueterías. Ya, a ver, los voy a compartir por el chat. Ya, vamos a ingresar a esta página. Ya, que es ericsystem.com. A ver, déjenme ver un ratito. Me parece que no es compatible. Bueno, lo muestro desde mi equipo mejor, ¿ya? Porque mi máquina virtual me parece que ya no lo soporta. Bueno. Ericsystem. Ericsystem. Bien. Miren. Ingresen a esta página, por favor. Van a encontrar ustedes que en esta página van a encontrar, ¿no? En todas las instaladoras que requieren. A ver, vamos a leer el chat, ¿ya? Dice, Fernando, me dice, profesor, una consulta. ¿Qué programa hay para verificar el funcionamiento de una laptop nueva? Por ejemplo, ¿no? Las teclas del teclado, touchpad, el procesador, la marca del disco duro, la capacidad de programas usar para las tiendas verificar el funcionamiento de una laptop nueva. Ya. Mira, te comento, Fernando, miren. Aplicaciones confiables. No tanto, ¿ah? Para que tú veas, por ejemplo, la capacidad del disco duro, para que veas, ¿no? Qué tipo de procesador tiene. Yo te recomiendo que ingreses a la BIOS, ¿ya? Ingresa a la BIOS directamente. Porque, ¿no? Hay muchas formas de estafa donde se falsifica, ¿no? La información que te bota Windows, ¿no? Por ejemplo, puede aparecer ahí que tienes un procesador Intel Core i7, pero tú te vas a la BIOS y te vas a dar con la sorpresa que es una Core i3, por ejemplo. Ya, entonces, bajo esa explicación, lo que yo quiero explicarles es que aplicación confiable es al 100% o no. Lo único confiable es que tú verifiques las características desde la BIOS. Ya, en la BIOS, pues ahí sí no hay forma de falsificar, ¿no? Hasta donde yo he visto, no hay forma de falsificar esa información. Pero, en cambio, con aplicaciones, sí. Sí hay un montón de herramientas que te permiten falsear la información, ¿no? La información del equipo. Ya, más allá de ello, por ejemplo, yo cuando compro un equipo nuevo siempre lo es... Y después, lo principal de chequear es, por ejemplo, el disco duro. ¿No? ¿Qué? ¿No? La batería. Y también el, ¿no? La temperatura interna, ¿no? Eso se hace con el AIDA, ¿no? ¿Se acuerdan que trabajamos con el AIDA? ¿No? Para el disco duro hemos utilizado Crystal Disk. Y para la batería hemos usado el Battery InfoView, ¿no? Eso es lo básico. ¿Ya? A ver, dice Porfirio, dice, buenas tardes. Entonces, una vez que he instalado Windows 10, las aplicaciones, ¿cómo las instalo? Ya. Ingresen al link que les compartí, por favor. Ya, ingresen al link que les compartí, por favor. Es Erics System. Erics Store. Ya, cuando ustedes le den clic a ese enlace, les va a aparecer esta página, miren. Ya, les va a aparecer otra página. Sí, ingresamos, por favor. Me confirman cuando están dentro de la página. A ver, los leo. A ver, los leo. Hasta ahí. Vamos a ingresar a la página de Erics Store. Y vamos a bajar hasta la parte final donde dice Erics Store 1.0. Sí, a ver. Bajamos hasta la parte, miren, la parte inferior de la página, vamos a encontrar ahí dos botones, ¿no? Erics Store 1.1 Beta y el otro es Erics Store 1.0. Ya, elegimos el 1.0 porque cuando es Beta nunca es bueno descargar todavía, ¿no? Porque nos arriesgamos a que tenga algunos errores, ¿no? Bueno, elegimos la segunda opción, la que dice Erics Store 1.0. Ahí está, miren, empezó a descargar. Aquí tenemos, miren, es un pequeño comprimido. Lo que hacemos es ingresar a nuestra carpeta de descargas. Miren, ahí está, ericsstore.zip. Lo voy a mostrar, ¿ya? Un minutito, por favor. A ver. Ya. Y nada, acá está, ericsstore.zip. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo vamos a descomprimir. Ya, para ello le damos un clic izquierdo y elegimos la opción Extraer Todo. Extraer Todo. ¿Fue la base como te dije? En esta ventana le damos clic a Extraer. Por favor, apagamos los micrófonos. Le damos clic en Extraer. Y listo. Bien, ya se descomprimió. Y lo que hacemos ahora es abrir la carpeta. Bien, esta carpetita. La abrimos. Y ejecutamos el archivo ericsstore.exe. Ya, ejecutamos ese archivo. ericsstore.exe. Doble clic ahí. Ya, nos va a preguntar, ¿quieres permitir que la aplicación haga cambios? Ya, le ponemos que sí. Ya, le ponemos que sí para que la aplicación haga cambios en el dispositivo. Le ponemos sí. Ahí está. Ahí está. Miren. Ya que están todas las aplicaciones que podemos instalar con esta herramienta. Acá simplemente seleccionamos, ¿no? Por ejemplo, quiero instalarme Google Chrome. Quiero instalarme Mozilla. Y también quiero instalarme, por ejemplo, Winrar. Y también TeamViewer. Y Anidesk. Ah, también quiero instalarme Acrobat. También quiero instalarme lo que es, por ejemplo, VLC. Acá también tenemos antivirus, ¿ah? Y también tenemos el Avas, AVG. También tenemos el Malwarebytes. En mantenimiento tenemos C-Cleaner. Ya, la idea es que seleccionen ustedes todas las aplicaciones que desean instalar. Ya, a ver. Bueno, yo no voy a instalar casi nada porque tengo ya todas las aplicaciones. Pero, a ver, déjenme ver cuál instalo para mostrarles. A ver, esto de aquí, ¿ah? Bleachbit. Voy a instalar. Ustedes, seleccionen lo que necesitan, ¿ya? Yo, la mayoría de esto ya lo tengo instalado. Por eso no lo voy a instalar. A ver, Foxit, ¿ya? Para probar. A ver qué tal es. Y también 7C. Y voy a instalar también lo que es el... A ver. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Telegram. Ya. Ya. Seleccionen ustedes todo lo que quieran. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Miren, cuando ustedes le dan clic en instalar aplicaciones, lo que va a pasar es que se va a empezar a descargar. Y luego de descargado, se va a instalar automáticamente. ¿Ya? Entonces, seleccionamos todas las aplicaciones que queremos. Y luego le damos clic aquí en el botón instalar aplicaciones. ¿Ya? Le damos clic en instalar aplicaciones. Ahí está. Miren, ya empezó a descargar. Miren, descargando eso. 12%. ¿Ya? Tenemos que empezar a descargar. ¿Sí? Y con esta herramienta van a descargar prácticamente todo. Acá les faltaría lo único, es el Microsoft Office, ¿no? Que, bueno, eso sí lo tienen que buscar aparte. Pero, acá tenemos como alternativa, LibreOffice y WPS Office, ¿no? Que tengo, es muy bueno. Ya. Miren, se está descargando. Tenemos que esperar a que termine la descargar. Y luego se va a instalar automáticamente. ¿Ya? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde hizo clic para ese programa? Karina. Tienes que ingresar aquí a la página primero, Karina. A la página de Eric System. Una vez que estés dentro de la página de Eric System, lo que vas a hacer, mira, esto te va a aparecer, ¿no? Lo que vas a hacer es bajar abajo hasta encontrar la opción que dice Eric Store 1.0. Le das un clic izquierdo ahí y vas a ver qué te va a aparecer. Te va a descargar este comprimido. Este comprimido lo vas a extraer dándole clic derecho. Le das clic en extraer todo. Y se va a descomprimir todo y vas a ver que acá te aparece una carpetita con el nombre de Eric Store. Ingresas. Y ahí dentro vas a encontrar un archivo que se llama ericstore.exe. ¿Ya? Lo ejecutas. Y ya te debe aparecer esta ventana. Ya, para que selecciones las aplicaciones que vas a instalar. Sí, a ver. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, los leo. Muy bien. Bien, esa es la forma como instalamos las aplicaciones. Es cuestión de esperar nada más para que ya complete la instalación de las aplicaciones que hemos seleccionado. Aquí algo que me está faltando es Foxit, que en sí, pues, es una aplicación, digamos, regularmente grande, ¿no? Ya, por eso que su descarga también se está tardando un poco más. Bien, pero no hay nada más que ver. Ya se va a instalar todo automáticamente. Bien, hasta ahí está todo claro. ¿Quieren hacer alguna consulta, algo, para pasar ya a otro tema? Bien. 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 Creo que no hay consultas. Así que vamos al tema que nos tocaba hoy, pero vamos a avanzar ya de pocos, ¿sí? Bien, el tiempo nos va a alcanzar, no se preocupen. Bien, vamos a ver ahora sí lo que es recuperación de datos perdidos, ¿no? Y también, ¿no? La creación de puntos de restauración. Bien, vamos a avanzar hasta donde se pueda. Vamos a trabajar con los, ¿no? La recuperación de datos perdidos. Y luego vemos hasta donde alcanza el tiempo lo que es creación de puntos de restauración. Ya, comencemos con lo que es recuperación de datos perdidos. Ya, y para ello vamos a trabajar con la aplicación Recuba, ¿no? Una aplicación gratuita. Claro que también tiene una versión Pro. Ya, pero vamos a usar nosotros la versión gratuita. Ya. Esta aplicación ya tiene por característica la de recuperar archivos y carpetas que han sido eliminados por completo de la computadora. Ya. Nos indica que esta aplicación inclusive nos permite recuperar archivos de discos formateados, ¿no? O discos que hayan sido dañados, ¿no? También permite recuperar información del pendrive, ¿no? De USB, ¿no? Memorias USB que han sido formateadas, ¿no? Recuba también es capaz de recuperar cualquier tipo de archivo, ¿no? Ya sea .exe, comprimidos, documentos, videos, etc. ¿No? Inclusive es capaz de recuperar e-mails, ¿no? De otro. Claro, siempre y cuando nosotros hayamos utilizado la aplicación de escritorio, ¿no? De lo contrario, pues, no. Es imposible. Y aquí nos dice, este programa es fácil de utilizar. Dispone de un asistente, ¿no? Que nos va a ayudar durante todo el proceso de recuperación. También tiene una opción que se llama análisis profundo o deep scam. Que nos permite hacer una búsqueda más exhaustiva, ¿no? De datos. Por lo tanto, este tipo de búsqueda se tarda bastante más que una búsqueda rápida. ¿Ya? No, también nos dice que nos permite también realizar un borrado seguro de los datos para impedirle su recuperación. ¿Ya? Ahora, algo que es importante siempre mencionarlo. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos en unidades de estado sólido. ¿Ya? Prácticamente, ¿no? La recuperación es casi nula. ¿Ya? Estas herramientas más que nada se aplican o son útiles cuando trabajamos un disco duro, ¿no? El disco duro mecánico o una unidad de USB. En cambio, ¿las unidades de estado sólido o no? ¿Ya? Las unidades de estado sólido, ¿no? Trabajan sobre escribiendo, ¿no? Una y otra vez la información. Por lo tanto, ya, si tú borras algo de la SSD, ya no es posible recuperar. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Ya? ¿Cómo se descarga la aplicación? Tenemos que entrar a la página de Ccleaner. ¿No? Ahí, pues, van a encontrar ustedes también el enlace de Recuba, ¿no? Ambas aplicaciones, tanto Recuba como Ccleaner, son de la misma empresa. Así que van a encontrar la aplicación tanto Recuba como Ccleaner en la misma página. ¿Ya? Luego lo que se hace es instalar, ¿no? Ejecutamos, una vez ya descargada la aplicación, nos va a aparecer este asistente, donde vamos a empezar a recuperar los archivos borrados. Acá simplemente es darle clic en Siguiente. Ya, y luego en la siguiente ventana nos va a preguntar qué tipo de archivo queremos recuperar. ¿Ya? Podemos recuperar todo, ¿eh? Todos los archivos posibles. Todo lo que ustedes se imaginan se puede recuperar. Sin embargo, también existe la opción de configurar un tipo de archivo específico. Por ejemplo, puede ser Imágenes, Música, Documentos, Videos, Comprimidos o Correo Electrónico. ¿Ya? Si ustedes no quieren, en este caso, seleccionar una opción específica, le ponen All Files y con eso les va a permitir recuperar todo, todo tipo de archivo. Luego, en la siguiente ventana les va a aparecer la opción de elegir dónde van a buscar los archivos perdidos. En este caso, ustedes deben seleccionar la unidad de dónde se borró la información. Ya, eso es muy importante. Ustedes tienen que seleccionar la unidad donde se les borró la información para que ahí se haga la búsqueda. Listo, ya ven, esta es la ventana final, prácticamente ya previa al escaneo de archivos. Y como pueden ver, acá hay una opción que se llama Activar Escaneo Profundo. Si ustedes activan esta opción, lo que van a hacer es que se realice una búsqueda mucho más exhaustiva. Por lo tanto, es una búsqueda mucho más larga, va a demorar bastante. Y también, este tipo de búsquedas arroja mayor cantidad de archivos recuperados. ¿Ya? Entonces, si ustedes activan esta opción, lo que va a pasar es que se va a tardar más en buscar, pero también les va a ofrecer mejores resultados. Miren, este es el proceso de escaneo. ¿No? Se tiene que esperar. Son tres pasos. Una vez que finaliza ya el proceso de búsqueda, nos va a aparecer aquí un listado de archivos, los cuales podemos clasificar por su color, ¿no? Bien, ahí vamos a ver que al costado de cada archivo vamos a encontrar como un círculo de color. Por ejemplo, acá nos dice que el círculo al lado del nombre del archivo indica el estado de este archivo. Por ejemplo, dice un círculo verde indica que se puede recuperar el archivo sin problemas. Y un círculo naranja indica que el archivo está corrupto, pero a pesar de ello, todavía puede ser recuperado. ¿No? En cambio, el círculo rojo indica que el archivo está completamente dañado y no podrá ser recuperado. Ya, ahora, nosotros aquí podemos elegir todos los archivos que queremos recuperar, ¿no? Y luego le damos clic aquí en el botón recuperar. Cuando hacemos clic ahí, nos va a pedir, ¿no? Que le indiquemos en qué carpeta se va a recuperar. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Miren, cuando nosotros recuperamos archivos de un disco duro, nosotros no podemos recuperar esos documentos, esos archivos. No lo podemos recuperar dentro del mismo disco duro que sufrió el accidente. Porque lo que vamos a hacer es sobreescribir la información, ¿no? Y prácticamente estamos haciendo algo que en realidad, pues, en lugar de beneficiar el equipo, lo va a poner en riesgo de perder toda la información. Es por ello que cuando ustedes recuperen información con Recuba, ya, lo recomendable es que ustedes recuperen la información en un disco externo. Ya, para evitar que se sobreescriba, ¿no? El resto de archivos cuando está en el proceso de recuperación. Ya, alternativas a Recuba tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, no, y Asus, tenemos en el Puran File Recovery, en Distrib, y Glary Undelate, ¿no? Que son aplicaciones de pago, no son gratuitas, pero también permiten recuperar archivos eliminados. Ya, vamos a Recuba. Ya, rápidamente vamos a entrar a Recuba, así que les comparto el link. Ya, a ver, vamos a ver, un ratito. Vamos a entrar a Recuba. Bien, les comparto el link para que ustedes también lo puedan utilizar. Ya, vamos a leer el chat. A ver, sí. Profesor, una consulta, ¿qué antivirus gratuitos puedes recomendar? Por ejemplo, yo uso Avast. No sé si es tan bueno. Ya. Bueno, antivirus gratuitos yo recomiendo el de Microsoft. Porque ya viene preinstalado, ¿ya? También no tienes que estar colocándole ninguna licencia ni nada, ¿no? Y aparte que es confiable también. ¿Ya? Avast, para serte sincero, no lo he utilizado mucho. ¿Ya? No lo utilicé mucho. Ya, ya ingresaron todos. ¿Me confirman, por favor? Si están dentro de la página de Recuba. ¿Me confirman, por favor? Si ya están dentro de la página de Recuba. ¿Me confirman para continuar? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Me confirman? Ya. A ver, ya están todos dentro de la página de Recuba. Por favor, me confirman para continuar. Sí, ¿no? Gracias, Fernando. Ya. Entonces, continuamos. Vamos a la página de Recuba. Y lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice Download Free Version. O descargar la versión gratuita, ¿no? Le damos clic ahí. En Download Free Version. Y luego, acá en la parte de abajo, donde dice Free, le vamos a dar clic ahí. Donde dice Free Download. Ya. Le damos clic en Free Download. ¿Listo? Miren, en esta página estamos viendo la tabla comparativa, ¿no? De todas las versiones de Recuba. Lo que vamos a hacer es bajar hasta el final. Y darle clic al botón Download. Ya. El botón verde que dice Download. A la izquierda. Le esperamos. Miren, ya está. Se está descargando ya aquí Recuba. Y es cuestión de esperar. ¿Listo? 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 Bien, ya se descargó Recuba. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar a nuestra carpeta de descargas. Y acá está, miren, Recuba. ¿No? R, C, Z. Lo que hacemos es ejecutarlo. Miren, le damos doble clic. Y cuando nos pregunta, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios? Le ponemos que clic. Listo. Ahora, en esta ventana, lo que hacemos es darle clic en el botón amarillo. Ya. En el botón Install. Esperamos un poco. Se está instalando. Y listo. Si les aparece esto para que reinicien, pásenlo abajo. Donde dice, yo quiero reiniciar después. Ya. Si en caso les aparece esta ventana. Y le dan clic en Finish. ¿Listo? Miren. Ya tenemos aquí Recuba. Miren, acá está Recuba. ¿Qué hacemos? Lo ejecutamos. Ya nos pide que le permitamos. O le pregunta, ¿no? ¿Quieres permitir que la aplicación haga cambios? Le ponemos que sí. Ahí está, miren. Ya estamos dentro de Recuba. Como pueden ver, la aplicación está en inglés. Ya, lamentablemente, las últimas versiones han salido solamente en inglés, me parece. Ya, no he encontrado todavía yo una versión actual. Este en castellano, bueno. Por ahí puede haber, ¿no? Hay algunos que lo traducen. Ya. Lo que vamos a hacer a continuación es... ¿No? Vamos a... Hacer un experimento. Miren. Vamos a lo siguiente. Miren. Voy a conectar una memoria USB. Miren. Acá tengo una memoria USB. Ya. La cual... Voy a poner un nombre. Y ahora voy a poner USB de prueba. USB de prueba. Ya. Miren. Esta es una memoria USB. La voy a grabar algunas fotografías. Ya. Les voy a... Voy a irme aquí a... Imágenes. A ver. Déjenme ir acá. Escritorio. Tarpeta. Acá tengo algunos... Algunos flyers. Acá tengo, miren, varios flyers, ¿no? Esto lo voy a colocar. Miren. Voy a copiarlo todo. Todas estas tarpetitas lo voy a copiar. Aquí a la memoria USB. Ya. Imagínense que esos son sus documentos de ustedes. ¿No? Y ahora vamos a hacer la prueba, ¿no? De esta aplicación. Bien. En este momento el USB está perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene alguien y lo borra, ¿no? Selecciona todas las tarpetitas con todos sus archivos. Miren los archivos, ¿no? Ojo, miren el color. Ya, para que ustedes luego se den cuenta cuando lo recuperamos, ¿no? Ya. Viene alguien y lo borra. Selecciona todas las tarpetas, lo borra. ¿No? Y si estás seguro que deseas eliminar estos cinco elementos de forma permanente, le ponemos que sí. ¿Qué pasa? Ya está. Y no solo, ¿no? Conforme con eso, miren, agarra aquí, clic derecho en la memoria y le pone formatear. Ah, la va a formatear, miren, todavía, ¿no? Para que ya no recupere la información. Bueno, le ponemos iniciar y aceptamos. Ya está, miren, ya se formateó la memoria. Aceptamos y cerramos. Miren, nuestra memoria quedó completamente en blanco. ¿Cuál está la memoria? Hay forma de recuperar los archivos. Bajo Windows no hay forma. ¿Ya? Bajo Windows ustedes no van a encontrar una forma de recuperar eso. Entonces, vamos a Recuba. Ya, una vez que estamos dentro de Recuba, le damos clic aquí al botón Next. Ya, le damos clic al botón Next. ¿Vean? Aquí, como lo que hemos perdido son imágenes, vamos a elegir Pictures. Ya, ustedes pueden elegir también todos los archivos si desean, no hay problema. Ya, yo le voy a colocar a Pictures. Y ahora le doy clic aquí en Next. Ahora les voy a preguntar, ¿no? ¿Dónde estuvo ubicado aquellas imágenes que ustedes están buscando, no? Entonces, lo recomendable es que ustedes seleccionen la opción de aquí, la que dice In Specific Location, o en castellano, ¿no? En una ubicación específica. Ya, le damos clic ahí en In Specific Location. Y luego, vamos a darle clic aquí en el botón Browse para seleccionar la unidad de USB que queremos escanear para recuperar nuestras imágenes. Ya, le damos clic en Browse. Y aquí vamos a elegir la unidad de USB Prueba. Seleccionamos USB Prueba y aceptamos. Y otra vez le damos clic aquí en Next. Listo. Ahora les voy a preguntar si ustedes quieren activar o no el escaneo profundo. Ya, recomendable que sí lo hagan. Ya, activamos esa opción que dice Enable Deep Scan. Ya, activamos la opción Enable Deep Scan y le damos clic en Start. Ya está, miren, empezó el proceso de escaneo. Ya, acá es cuestión de esperar, nada más. Sí, a ver, hasta ahí está claro todo. Voy a abrir el chat. Ya. Ya, tenemos que descargar primero el RACUBA. Hasta ahí está claro todo. Tienen alguna consulta. Tenemos que esperar, ¿no? Que concluya el escaneo. Ya, nos damos un minuto, ya, para que esto progrese porque se va a tardar. Ya, un minutito. Ya. Ya, un minuto, ya, un minuto, ya, para que esto progrese porque se va a tardar. Ya, un minuto, ya, un minuto, ya, para que esto progrese porque se va a tardar. Para recuperar archivos de un disco duro dañado, también, pues, se puede usar RACUBA. Claro, pero siempre y cuando el disco duro todavía está siendo reconocido. Si el sistema ya no lo reconoce, no, no hay forma. Ya tienes que llevarlo ya a un centro especializado de recuperación de datos. Pero RACUBA solamente te permite recuperar siempre y cuando el disco duro todavía es accesible. Gracias. 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 tiempo. Ahora también nos tocaba ver lo que son copias de seguridad. Eso quiero que lo entiendan. Mientras va avanzando esto, les voy explicando un poquito de qué vamos a trabajar la siguiente clase. Hoy no nos va a alcanzar tiempo, lamentablemente. Sí, pero podemos ir avanzando, viendo un poquito de la parte teórica. Por ejemplo, ¿qué es una copia de seguridad? ¿Y qué tipos de copia de seguridad existe? Una copia de seguridad también es conocida como una copia de respaldo, una copia de reserva o un backup. Nos dice que es el proceso de guardar los datos originales de un dispositivo para poder recuperarlos de nuevo en caso de pérdida. Existen dos tipos principales de copias de seguridad. La copia de seguridad de los archivos, o sea, de los archivos del usuario y las copias de seguridad del sistema. La primera opción se utiliza para recuperar, por ejemplo, documentos, puede ser informes, hojas de cálculo, diapositivas, etcétera. Cualquier documento que haya creado el usuario se puede respaldar usando una copia de seguridad de los archivos. Ahora, la copia de seguridad del sistema es distinta. La copia de seguridad del sistema nos permite crear una copia o un respaldo de la configuración del equipo. Con ello, si el equipo está fallando, yo puedo restablecer esa copia de seguridad y hacer que el equipo vuelva a funcionar correctamente tal como estaba anteriormente. Eso es cuando yo uso una copia de seguridad del sistema. Ahora, para hacer una copia de seguridad de archivos, tenemos la opción de copia de seguridad de Windows. Y para hacer una copia de seguridad del sistema, tenemos lo que es restaurar sistema, también está dentro de las herramientas de Windows. Es muy importante que antes de configurar una copia de seguridad de los archivos, nosotros contemos con una unidad externa. Puede ser un disco duro externo, puede ser, por ejemplo, puede ser otro disco duro que esté conectado internamente, pero tiene que ser otro disco duro, ¿no? La idea es que la copia de seguridad se lleve a cabo en otra unidad. Ya. En cambio, la copia de seguridad del sistema no requiere eso, ¿no? Lo único que requiere es que tú configures la opción de restaurar sistema. Y esta aplicación de restaurar sistema se encarga de crear puntos de restauración, ¿no? Por ejemplo, ustedes instalan alguna aplicación y ya restaurar sistema está creando un punto de restauración, ¿no? Más que nada preveyendo que, ¿no? La aplicación puede causar, ¿no? Algún problema en el equipo y entonces, por lo tanto, te crea un respaldo del sistema para que, ¿no? El equipo pueda estar protegido, ¿no? Si en caso deja de funcionar. Bien, vamos a volver a lo que estábamos viendo de la Recuba, ¿ya? Mientras tanto. Ah, todavía está. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Bien, para configurar una copia de seguridad lo que tenemos que hacer es primero irnos a configuración, ¿no? Para irnos a configuración. Luego nos vamos a donde dice actualización y seguridad. Y dentro de actualización y copia de seguridad vamos a buscar aquí la opción que dice copia de seguridad. Y es ahí donde nosotros tenemos que agregar una unidad de recuperación, ¿ya? Cuya, bueno, cuya recomendación es que sea un disco duro externo o otro disco interno, pero que esté completamente separado del disco del cual queremos hacer el respaldo. Una vez que ustedes seleccionen ya la, ¿no? La unidad de destino, ya les va a aparecer ahí, ¿no? Entonces ya pueden ustedes empezar a generar sus copias de seguridad, ¿no? Inclusive, miren, cuando ustedes trabajen con copias de seguridad Windows les va a dar la posibilidad, ¿no? De elegir, ¿no? Qué tipo de o qué carpetas van a respaldar, ¿no? Por ejemplo, una carpeta que no se recomienda o no recomendaría yo que ustedes lo respalden es la carpeta descargas, porque ahí prácticamente se descarga aplicaciones o contenido bastante grande, ¿no? ¿Ya? Entonces no conviene. No conviene activar esa carpeta para copias de seguridad. Ya, bien, vamos a cerrar esto. Bueno, por último tenemos lo que es restaurar sistema, ¿no? El restaurar sistema se configura de manera automática en Windows, ¿no? Salvo que ustedes tengan un disco duro muy pequeño, pues ahí sí aparece desactivado esto. Ya, así es que ustedes tienen un disco pequeño. Ya, ya. La idea para crear puntos de restauración del sistema es ingresar aquí al botón restaurar sistema. Ya, luego les va a aparecer a ustedes un listado, ¿no? De los puntos de restauración que ustedes tienen, ya, eligen el que más les guste, y luego le dan clic en siguiente. Bajamos un poco más, y luego ya le dan clic en finalizar para que el equipo se reinicie, y bueno, ya con eso se debería restablecer todo, ¿no? La configuración del sistema. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿no? Cómo funciona una copia de seguridad sobre los archivos del usuario, y una copia de seguridad sobre el sistema. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, miren, está en 73%, así que yo ya no puedo esperar más. Le doy clic en cancelar, a ver, o esperamos aquí, a ver, a 76, 75, ¿ya? Esperamos, ahí está, ahí llegó a 75. Le damos clic en cancel, ya. Lo ideal es que llegue al 100%, ¿eh? Eso es lo ideal. Bien, le damos clic aquí en cancel, ya, para acelerar. Miren, ahí están todos los archivos que ha recuperado. Miren, ¿se acuerdan que yo había borrado esto? Ahí están, miren. Ahí están todos los archivos que yo había borrado. Bueno, simplemente voy a seleccionar, miren, clic en el casillero que corresponde a cada imagen que quiero recuperar. Ya, selecciono todas las imágenes que quiero recuperar. Ya está. Y ahora le damos clic aquí en el botón. Recover. Le damos clic ahí al botón. Recover. Listo. Ahora aquí vamos a elegir dónde se van a recuperar los archivos. Por ejemplo, esto les mencionaba, ¿no? Miren, yo estoy recuperando de la memoria USB. Por lo tanto, yo no podría elegir esta unidad para recuperar los archivos encontrados. Voy a seleccionar aquí cualquiera de las unidades que son ajenas a este USB. Por ejemplo, yo voy a ingresar aquí a escritorio. Y voy a darle clic aquí donde dice crear nueva carpeta. Y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, a ver, déjenme ver qué nombre le ponemos. Recuperados, por ejemplo. Recuperados. Abril. Recuperados, abril, ¿no? Ya. Seleccionamos la carpeta. Y le damos clic en aceptar. Listo. Me dice que se ha recuperado 10. Ya. Le damos clic en OK. Y vamos a ir a nuestro explorador de archivos. Y vamos a ir a la carpeta. No, a escritorio. Y vamos a ir aquí donde dice carpeta recuperados abril. Y acá están, miren, los archivos que yo acabo de recuperar. Miren, a pesar de que he formateado la memoria, aquí están los archivos, miren. Logré recuperarlos. Ya. Entonces, para eso, ¿no? Sirve esta aplicación. Ya. Si les aparece vista previa no disponible, eso es porque el archivo ya probablemente esté dañado. Pero de todos modos, intenten recuperarlo. Ya. Intenten recuperarlo. Ya. Pero es muy probable que el archivo ya esté sobrescrito en una parte y, por lo tanto, ya no sirva ya. Ajá. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Voy a... Vamos a cerrar con esto, ¿ya? Vamos a cerrar con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Hasta ahí. No hay ninguna consulta. No hay ninguna consulta. Ya. Les hago otra demostración, ¿ya? Para... Ya cerrar la clase de hoy. Bien. Voy a ocultar esto. Voy a hacer una búsqueda de... De archivos ahora. Bien. Voy a abrir nuevamente Recuba. Aquí está mi Recuba. Lo que voy a hacer es darle clic en Next. Y... Bueno, ahora yo no le voy a poner imágenes. No le voy a poner All Files para que me recupere de todo. Le damos clic en Next. Luego me está preguntando File Location. O sea, ¿dónde están ubicados los archivos? Y para ello, seleccionamos aquí donde dice In Specific Location. Y le damos clic aquí en Browse. Y aquí vamos a seleccionar, ¿no? La unidad donde se perdió los archivos, ¿no? En este caso es el USB Prueba. Luego hay que aceptar. Ahora le damos clic en Next. Activamos la... El escaneo profundo. Y le damos clic en Start. Ya está. Está empezando a hacer la búsqueda. Yo lo voy a detener porque... El tiempo, lamentablemente, nos va a... Nos va a ganar. Ya le esperamos a que avance por lo menos un 5%. Ya. Esperamos a que avance un 5%. Ya está. Le vamos a dar clic en Canceler, ¿ya? Siempre recuerden que lo recomendable es que llegue al 100%. Esto de Canceler no lo recomiendo a ustedes. Yo lo hago así porque el tiempo es corto. Ya. No lo hago porque sea correcto, sino porque el tiempo es corto. Así que le damos clic en Cancel. Miren, acá tenemos todos los archivos que detectó. Como pueden ver, hay archivos que están de color rojo. Hay otros que están de color verde y hay otros que están de color naranja. Ya. Los archivos que están de color rojo son archivos que ya son prácticamente irrecuperables, ¿no? Sin embargo, miren, yo les pido que prueben. Ya. En algunas ocasiones, por más que esté en color rojo, sí lo recupera. Y también, en algunos casos, por más que está verde, lo recupera, pero el archivo queda inaccesible. ¿Eso es por qué? Porque una partecita ya fue sobrescrita. Ya. Son archivos corruptos, como dice Fernando. Ajá. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, para ir cerrando ya la clase de hoy? Bien. Creo que no hay dudas, no hay consultas. Bien. Nos quedamos aquí, entonces. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias. ¡Gracias.